Mi labor como presidente de la Junta Nacional de Drogas y ahora como integrante de la Junta Nacional de Drogas como subsecretario del Ministerio Interior es hacer cumplir la ley. Y en ese sentido hemos sido muy eficientes. Hemos dado una lucha frontal al narcotráfico en todos sus niveles y creo que la lucha que hemos dado ha sido realmente buena. Si uno mira los consumos de droga en el país, sobre todo pasta a base de cocaína, que es la que está más vinculada con la delincuencia, en los últimos 3 o 4 años no ha aumentado el consumo. Quiere decir que si una droga tan adictiva como la pasta a base de cocaína y tan vinculada a los hechos delictivos no ha aumentado su consumo es porque las políticas que se fijaron y las acciones que se hicieron fueron realmente exitosas. Gracias por ver el video.